Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Aquí está De Zacarías, en su sección de Zacarías.net. Vamos, buenas noches, señores, de Zacarías.net. En las noches con Bélgica. Esta semana, muchas actividades sociales. Exposivado 2021. Recuerdo que llega, este es el momento que llega gracias a Armadura. La seguridad que usted necesita la tiene Armadura. Y llamar Centro de Belleza en la Plaza Cerro Alto. Llamar Centro de Belleza, masaje, corporal, todo lo que usted necesite en Cerro Alto, Plaza Cerro Alto. Señores, vamos a comenzar de una vez con las actividades sociales. Pero antes, tenemos a Bélgica Suárez en la línea telefónica. Bueno, adelante. Muchas gracias, amigos. Felicidades, Bélgica Suárez. Muchas gracias, Tacón, Zacarías.net. Víctor, mañana me dicen que Eureña no pudo llegar a tiempo. Yo tampoco. Miren, yo estuve invitada en el día de hoy a un encuentro, cena, con el presidente de la República, Luis Abinader. Un encuentro importantísimo, donde se habló de muchas cosas importantes para Santiago y para el país. Y fue algo, diríamos que no público, porque muchas cosas se hablaron ahí como en camaradería, en confianza. Pero sí, importantes avisos que dio el presidente de la República, aunque no quería que saliera como noticia, porque él quería que se mantuviese como un encuentro privado con los periodistas de Santiago. Luis fue una persona muy amable, respondió preguntas, habló muy distendidamente con los comunicadores. Lucilio Gómez, que presentó, dijo que no podían estar todos, porque somos muchos, pero una parte importante. Una cena muy exquisita de parte del presidente a los periodistas que estuvieron en esta reunión. Yo agradezco infinitamente todas las felicitaciones que me hicieron mis amigos, colegas, que estaban ahí. Y sobre todo, al final, Luis, parece que tenía todo planificado, porque la verdad que me sorprendió es cuando el señor, uno de los mozos del hotel, llegó con un bizcocho, prendió las velas y me felicitaron. Es decir, el presidente mandó a que me felicitaran, él lo hizo, entre todos los periodistas que estaban ahí, que me sentí tan bien, porque él no sabía que yo tenía, disfrutaba de un gran aprecio con estos comunicadores, aunque tenemos mucho tiempo tratando, ellos estaban muy felices por mi cumpleaños. Desde que yo llegué, me abrazaban, me saludaban, conversaban conmigo, todo el grupo, y me sorprendió también que el presidente me diera esa sorpresa. Aunque en otras ocasiones yo he disfrutado del cumpleaños con Luis, porque me ha llamado, siempre, cuando no era presidente, en cada cumpleaños, para felicitarme. Y ustedes saben que me una una gran amistad, que siempre lo he dicho con Luis, con su papá. Yo duré muchos años yendo al hotel en cada Semana Santa, con un grupo de, reducidísimo, de periodistas, incluyendo a mi buen amigo Martín Esposo, Julio Martín Esposo, sus hijos y mis hijos. Entonces, ya es un cariño especial de muchísimo tiempo. Pero la sorpresa sí me la llevé, porque como pensaba yo que cuando él terminara, ya tenía todo planificado, de que me felicitaran. Él me felicitó con este bizcocho muy exquisito. Lo preparó el mismo hotel ahí. Y no me di cuenta cuando parece que llamó a alguien y me dijo Jaime Tomás. Esto se estaba planificando en la mesa, porque Jaime estaba en la mesa del presidente y Esteban Rosario. Yo estaba en otra mesa. La mesa no era tantísima y pudimos dialogar. Estaba ahí Pedro Agustín Castillo, en la mesa que yo estaba, Tony Rodríguez. Y no quiero cometer el error que siempre me dicen mañana, que no mencionen, porque se quedan personas importantes. Guillermo Saleta, que estuvo ahí. Y anoche me felicitó muchísimo hasta la una de la madrugada. Brenda Sánchez, también de los funcionarios. Muy contento. Estaba Ulises Rodríguez abrazándome, felicitando. Así como Andrés Cueto, también Andrés Burgos, la gobernadora de Santiago, su asistente, Juan Madera, que siempre me llama. Y, en fin, no quiero seguir mencionando, será, cuando esté viendo las imágenes, que esté pasando la actividad del almuerzo con el mandatario. Y, en fin, quiero agradecer a Junior McDougar, también a Nelson Peralta, a Lucilo Gómez, que fue el maestro de ceremonia. Allí estaba García Archibald, amigo mío, sí, estaba ahí, presente. Y, bueno, puedo decirles a ustedes que fue un encuentro muy especial, de mucha camaradería, como dije al principio, pero, sobre todo, de mucha humildad de parte del presidente, muy abierto. Y dice que va a hacer otros encuentros. Ahí estaba Eduardo Estrella, muy amigo mío, habló sobre lo que hoy se planteó, sería el primer Picasso, o Palazzo, como se le llama ahora, y todo lo que van a hacer en Santiago, en vial, de forma vial. Sí, sí, muy importante. Yo diré más cosas, ya en vivo, viendo las imágenes, porque ahora lo que quiero pedirle excusa a los televidentes, porque no he fallado en un cumpleaños. Siempre estoy ahí, en el canal, haciendo el programa, pero cuando llegué a buscar el vehículo, lo que lo tenía en la casa, con todas las cosas que llevo para allá, para el canal, incluyendo las copas, entonces me encontré con muchos amigos aquí en la casa que vinieron a felicitarme. Y entonces, es una indecencia, cuando allá están comunicadores importantes, como Tacón, Víctor Mañaná. Bueno, Domingo yo pensé que iba a estar, pero no, no está. Yo quiero agradecer a muchas personas que me han llamado, que me han mandado WhatsApp, a Exmundo Baja, a Gracialita de Cortina, Bienvenido Pérez, un regalo, Julio Sosa, Valentín, y déjame analizar, Yasmiri, Yasmiri Peralta. Sigue, sigue mencionando. Claro, Jepsi Valerio, de Claro, María, la esposa de El Mundo Baja, la doctora Bezabel Pui, Bienvenido Pérez, no sé si ya lo mencioné, muchos regalos, flores, Esteban Guzmán, en fin. Así es que gracias también a los televidentes que me han llamado, como Carmen Núñez, que siempre nos llama todas las noches, a Lucía Rodríguez, eso no se puede quedar, porque imagínense, están viendo el programa. Bueno, mañana voy a seguir, porque siempre hay nombres que decir, personas que agradecer. Y Robinson, bueno, Robinson Díaz, ese diputado, me ha estado escribiendo, y ahora que le voy a contestar, porque como estábamos ahí, ahora que le voy a contestar a muchas personas que me han escrito. Buenas noches, gracias, Zacarías, sigan con Zacarías.net, con Tacom NG, con Víctor Mañaná, y nos vemos mañana. Excelente. Excelente, doña. Bueno, entonces. Nos vamos a una pausa, Zacarías, y ahora sí, luego del bloque para publicidad, continuamos con la sección de Zacarías.net.